Podemos sacar Moltres realmente Pues empiezo con el equipo de TR El Stakataka puede tener TR Pero tengo que tirar Chandler atrás Vale Buah, ese me hace TR ¿Qué chicos? No, por eso he metido a Tapu Fini Para que no me haga clip No era bueno Tapu Fini realmente en el equipo Con un Stakataka y con un Chaizar atrás Dinamax Lo he metido para que no me meta el clip Vale, vale, vale Empezó con el equipo del TR Vale, vale Vale Vale, follow me Va, 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 va Vale, vale Vale, 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 vale Bien, bien, bien Ya lo sé Duke Pero lo he metido porque si me metía Baileplume Me hacía clip Easy Con Clorofila Hacía clip A Moltres Entonces que pasa Bueno, realmente me puedo hacer slip igual Pero bueno, es que no toque el suelo Tendría que haber retirado a Moltres Y llegando con Baileplume Sacar Fini Ah, espérate Espérate que me va a sorprender Espérate Espérate, espérate, espérate Está loco, espérate Espérate Espérate, espérate No vamos a reír No vamos a reír No vamos a reír Vale Vale, hace refuerzo What the following Hay que, hay que Va a hacer el refuerzo Hay que meter Maxi Barrera ¿Vale? Para matar con Onda Ignia Vale Onda Ignia debería rematar Por favor, dale Chandelure, por favor Por tu madre Dale Vamos, hostias Toma, te la devuelvo Si, nunca hay en curso mis huevos Estas a golpe Vale, eh... Si sacamos a Fini Hay que sacar a Mamoswe Además tiene que ser Charizard Yo que lo matamos Y me subo a la velocidad Para Charizard, vale, que me hace falta Venga ya Ah, vale Vale, vale, vale Si es Gaston no va Puede que tenga hielo Para matarme, pero me hace falta la velocidad A lo mejor haré por Mamoswe Esto tiene que morir Me hace un punto... Pues si tiene Charizard atrás Me hace falta un puntito de velocidad Y ahora aguanta el golpe de Gastron, por favor Dime que ha sido por Mamoswe Dime que ha sido por Mamoswe Que es muy goloso Si, 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 si Que es un puntito de velocidad ¿S geldi BCE? Hay que ir full Pero full A por el señor Gastrodon, ¿vale? Está bien Eso mata a los dos, ¿eh? ¿Fue una, Moltres o no? ¡Ay, Moltres! ¡Como te quiero! Moltres no lo mata, tío Porque por la parte especial Aguanta muchísimo Y le hemos quitado un montón de vida para el estallido ¿Vale? Había que ir, había que hacerlo bien Ese Moltres come de todo, tío Aguantamos, aguantamos con el pecho Aguantamos, ¿vale? Ahora es, ahora Le queda un turno de Dinamax, ¿vale? Pero aquí es Moonblast Furia Candente, ¿vale? Y a tomar por el culo se va ¿Por qué he eliminado el match? Porque el match ha salido él con Con... Para meter MTR Ha salido para meter MTR Hola, Ned Y hemos eliminado el match Digo, va a meter... ¿Sale con el rápido o sale con el rápido? Sale con el rápido, digo, vale Vamos a la 1, chicos De la meta de hoy, ¿eh? Le he metido el maxi volador antes Al Mamoswine por si estaba Charizard Que tiene 100 de base en velocidad Y nos hospedaría, ¿vale? Por eso he metido velocidad antes Al Stakataka Buena, buena, bien jugado Por eso digo... Tengo que sacar... Tengo que sacar al... Muy buena, tío Está guapo, está guapo Bueno, 4-4 ¿Vale? Nos ponemos neutros ¿Vale? Empezamos nuestra Ranked ¿Vale? Tengo que sacar al... 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 Tengo que sacar al...